La inteligencia de las manos es una muestra itinerante del mobiliario de poltrona Frau. Tras su paso por Madrid y Palma de Mallorca, ahora se encuentra en Barcelona, en el showroom de Minim. La exposición se divide en tres zonas, una dedicada a la colección clásica, otra a la contemporánea y la tercera a la línea de noche. En la presentación pudimos ver cómo se tapiza el sofá Chester, uno de los iconos de la marca, diseñado en 1912 por Renzo Frau, fundador de poltrona Frau. Descubrimos la técnica de recubrimiento y fijación de los botones, la complejidad del capitoné y cómo se elabora el reposabrazo esplisado, un trabajo que se confía solo a los artesanos con más experiencia, por el grado de precisión que requiere. ¡Suscríbete al canal!